Buenos días, que la gracia, la paz y el amor de Cristo esté con todos nosotros. Amén? Entonces, vamos a ver uno más está escrito. Está escrito en Isaías 41, en el versículo 10, dice exactamente así. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré en la tierra de mi justicia. Amén? ¿Sabía que son 366 no temas escritos en la Biblia? Es uno para cada día de año y todavía queda uno para el año de sexto. Amén? Entonces, Dios nos dice cada día que no temas porque yo estoy contigo. Isaías 41, en el versículo 13, dice así. Porque yo soy el Jehová tu Dios. Sostendré tu mano derecha, diciendo, no temas, yo te ayudaré. Y en Isaías, en el capítulo 43, versículo 5, él continúa diciendo, No temas porque yo soy contigo. De oriente traeré tu generación y del occidente te recorreré. No sé por qué vamos a hablar de esto hoy, pero Dios sabe. Él dice, no temas. Dice que va a juntar la semilla, su semilla. Va a traer y poner a todos juntos en un solo lugar. En Deuteronómico, él continúa diciendo, Deuteronómico 31, versículo 6. Esforzado y sede valiente. No temas, ni tengáis miedo de ellos. Porque Jehová tu Dios es Él que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Amén? Dios está con nosotros todos los días. Él pide que nos esforcemos, nos animemos, no nos espantemos con nada. Porque Él es nuestro Dios y Él nos amparará. No temas. Es la palabra que tenemos en mente todos los días. Debo recordar que cada día de año, Dios, de Dios tenemos unos temas porque estoy contigo. Cada día de año, Él está con nosotros, ayudándonos, tomándonos de la mano. Y mira, es la mano derecha. Y sosteniéndonos porque Él es nuestro Dios. Él nos ayuda. Él nos da fuerza. Él es nuestra justicia. Él está siempre de nuestro lado. Me parece tan lindo Isaías 41, versículo 14. Dice de una manera muy cariñosa. Dios nos habla de una manera muy cariñosa. Él dice... No tema, gozano de Jacob. Y vosotros, varones de Israel, yo te ayudaré, dice Jehová, tu reyentor, el Santo de Israel. Su libertador es Jesús, es el Santo de Israel. Que recordemos que está escrito que Dios no nos desampara, nunca nos desamparará. Isaías 41, en el verso 6, también es un verso que de vez en cuando digo aquí. Me gusta mucho. Lo aprendí con la hermana Zafina Santana, que dice así. Cada cual ayudó a su prórima. Y a su hermano dijo, esforzate. Dios nos dice que nos esforcemos, que nos animemos y que tenemos que decir uno a otro. Que nos esforcemos, que Dios está con nosotros y nos está fortaleciendo. Que Dios nos bendiga, que nosotros podamos confiar en esta palabra, en esta promesa y estar tranquilos en el Señor. Pero tenemos que hacer nuestra parte. ¿Recuerdas? Esforzate, anímate. No nos quedamos como moribondos. Descansar en el Señor. No es eso. Es esforzarnos, animarnos y animarnos el uno al otro. Para honor y gloria del Señor, no sea Dios. Amén. No nos olviden. Está escrito en Isaías 41, en el versículo 10. Isaías 41 y el versículo 6, también. Para que nos ayudemos mutuamente. Que Dios nos bendiga. Espero usted mañana en nuestro siguiente encuentro. Hasta pronto.